Hola amigas, veamos una explicación del capítulo 20 del Salmo 23, Tejilín 23. Que él envíe tu ayuda desde el Miscan, desde el templo y desde Sion te sostenga. La palabra Mikodesh traducida aquí como desde el Miscan significa literalmente desde lo Kadosh. El Rebbe Nachman explica que la principal ayuda y liberación de todos los juicios severos proviene de la mente que es llamada Kadosh. Cuando la persona utiliza su mente para conectarse y recibir de la sabiduría superior, el depósito superior de todas las clases de sabidurías, puede trascender las restricciones de este mundo y mitigar así todos los juicios y decretos severos. El Rebbe Nachman enseña que la palabra Esreja, tu ayuda, alude a Java, a Eva. De quien está escrito, haré un Eser, Eser que significa ayuda para él. Java o Eva corresponde a la lengua sagrada. Así, tu ayuda desde el Miscan o desde el templo indica la lengua sagrada. Las letras finales de la frase Uslach, Esreja Mikodesh, que él envíe tu ayuda desde el Miscan, desde el templo, conforman la palabra Hoshech, que quiere decir oscuridad. La oscuridad es el aspecto del dormir, que corresponde a la lengua aramea. Cuando la lengua aramea se une con la lengua sagrada, el ámbito de lo profano queda reabsorbido en el ámbito de la sagrada o de lo sagrado, y se cumple así con la conclusión del versículo Isdesde Sion, tu sostén. Esa unificación depende del Miscan, del templo, es decir, del Tikkun Havrit, la consagración de la sexualidad. Y veamos la explicación del capítulo del Salmo 20, versículo 5. Que él te otorgue lo que tu corazón desea y cumpla con todos tus propósitos. El Rebe Nachman explica que lo que tu corazón desea es estar libre de los juicios y pleno solo de alegría. La forma de lograrlo, dice el Rebe, es cumpliendo con el consejo de los verdaderos sadikim, quienes conocen todos los propósitos de Hashem Yidbaraj. Y veamos una explicación del Salmo de Gilín 20, capítulo 20, versículo 6. Que Hashem, el Todopoderoso, cumpla todos tus pedidos. Es decir, que Él transfiera a tu mano el atributo divino de la compasión para que tú puedas mostrarte compasión a ti mismo. Desde el punto de vista de Hashem Yidbaraj, el Todopoderoso, por así decirlo, las enfermedades y los sufrimientos más severos se revelan como expresiones de su compasión. Sin embargo, nosotros pedimos que eso nos permita tener piedad de nosotros en el sentido simple de la manera en que nosotros lo podamos o lo podemos comprender. Recobrándonos de la enfermedad o de cualquier otra forma de aflicción. De la fuerza y el juicio de Hashem está la salvación de su diestra, el aspecto de bondad. De manera similar, en otro versículo, David Melech dice, Pues sus bondades hacia nosotros se han fortalecido. Los juicios celestiales no solo provienen de la bondad, sino que son bondad. Ellos inspiran a la persona al arrepentimiento y a través de las aflicciones la llevan a acercarse a Hashem, al Todopoderoso. Secretos de el Rey David